Estos son ecuaciones con raíces Es decir, ecuaciones irracionales, ¿vale? Entonces, cuando la X está dentro de una raíz tenemos un pequeño problema, bueno, problema problema es tener siete hijos, quedarse en el paro, ¿no? Pero vamos Estos son problemas para entretenerse, para entretener la mente Bueno, lo que tiene la X en la raíz lo dejo en un lado y lo demás lo paso al otro lado X raíz de 3 es lo mismo que raíz de 3X, ¿vale? Por ponerlo bonito, y me falta al menos Y ahora, para quitarme la raíz, elevo los dos miembros al cuadrado Única regla que yo aprendí en matemáticas en octavo de GB, que había GB Nos enseñó una regla, yo de ahí para adelante ya las matemáticas ¡Chupá! Se puede hacer lo mismo en los dos miembros de la ecuación Siempre hay que hacer lo mismo Si le eleva uno al cuadrado, el otro lo eleva al cuadrado Y queda lo mismo Yo siempre pongo el mismo ejemplo Un tío Es igual a otro tío Dos hermanos gemelos Pues si a uno Le da una espada láser Un sable láser Para que el otro quede igual A otro también le tenía un sable láser ¿Vale? Pues así Pues si este lo eleva al cuadrado Este también lo eleva al cuadrado Entonces ahora que ha venido yo el look A pedirme derecha de octavo cualquier día Por los vídeos Y ahora este Se me ha olvidado el menos y no me ha dicho nada Es que no estás atento Menos al cuadrado más Raíz de t al cuadrado 3 Y aquí al cuadrado x cuadrado Y este por ejemplo Me queda una preciosa ecuación de segundo grado Ana no me mires más La entrepierna Yo no sé lo que me están mirando Pero... Tengo una duda Ah Coño, pues dilo Tengo una duda No, no llevo relleno Ana No ríais No llevo Esto es natural todo Natural, natural Da un tercio ¿No? Sí Y y menos 2 ¿Vale? Esta solución hay que probarla Contra, como dirán los americanos Contra la ecuación principal Si sustituyo menos 2 aquí Me da Si sustituyo menos 2 me da Raíz De 2 menos 5 por menos 2 Más Menos 2 raíz de 3 Pues queda Raíz de 12 Menos 2 raíz de 3 Si te fijas Raíz de 12 Puedes sacar un 2 Y es 2 raíz de 3 Menos 2 raíz de 3 Que es 0 Y había que hacer lo mismo con un tercio Pero ahora mismo no tengo ganas Vamos Que yo creo que El que lo esté viendo Lo puede hacer solo Y comproba así Un tercio vale como solución Menos 2 ya hemos visto que sí